Entramos por completo, madre mía, madre mía, madre mía Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy traemos al fantástico Mortis Fijaros que chulo está ahí Esta fue una de las esquinas, pues bastante pepinas de la bruja nocturna de Clash Royale Pero no estoy hablando de la skin de Mortis Ahora mismo estamos hablando de que si nos vamos a la tienda Tenemos aquí ahora mismo pues tickets, que lo vamos a recoger Y tenemos la nueva habilidad estelar de Mortis Que dice ataque inesperado Mortis aquí en una barra amarilla cuando está cargada el alcance de su ataque aumenta un 100% La barra tarda 3 segundos en cargarse cuando sus 3 ataques están disponibles Vamos a seleccionarla Ya la tenemos aquí en el canal, la nueva habilidad estelar de Mortis Vamos a seleccionarla Vamos a darle en caza estelar Que es uno de los mapas, pues bueno, está bastante abierto Nos podemos ahí meternos un poquito por la hierba Tenemos ese pedazo de dash que vamos a destrozar al rival por completo Y vamos a aniquilarlo, ¿vale? A ver, Mortis era el brawler que más tirria le tenía de todos Os lo tengo que ser sincero Porque ese dash me ponía bastante, o sea, muy nervioso, ¿vale? Me pone muy nervioso jugar Mortis porque creo que no tengo el control del personaje como me gustaría tenerlo Creo que es el personaje más difícil de todos, ¿eh? Os lo tengo que decir bien claro Vale, a ver, tenemos la barra amarilla Nos vamos a colar un poquito por aquí Vale Cuidado porque en este momento Están haciendo un daño de cojones Vale Bien, sí, sí, sí Yo estoy esperando hacer mi dash Vale, y ese dash estaría súper pepino Hacerlo de esta manera, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado porque Mierdas ¿Ves lo que os decía? Ahí está, este cae, ¿eh? Vale, perfecto Pues acaba de caer tres ataques básicos Vale, cuidado porque en este momento tengo que hacer ese amago que acabo de hacer, ¿eh? Ese amago que acabo de hacer ahora mismo Vale, cuidado porque sabe, sabe el tic que estamos por aquí Necesito tener ese ataque básico Vale, mierda ¡Ah, que muero! ¡Ah! ¡A nada de vida! ¡A nada de vida, eh! ¡Ah! Me acabo de pillar la piper Me acaba de pillar la piper Pensaba que no se había visto Pues eso es porque estamos Eso es porque estamos en bot ahora mismo O sea, están ellos en bot Vale, eh... Ahí está Cuidado, cuidado pero ¡Dale aquí, dale aquí! Vale, 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 perfecto Buen zoneo Por nuestra parte Y mucho cuidado, ¿eh? Vale Vale Ahí está Nos lo ventilamos del medio Ese tic, la verdad que es bastante molesto para jugar con Mortis Tenemos tres ataques básicos Tenemos barrita amarilla que se está cargando ahora mismo Y fijaros el movimiento brutal que podemos hacer, ¿eh? O sea, fijaros que en este momento A ver, si no me mata la piper Me cago en todo Porque al final he tenido que tirarla en modo defensivo Y a ver si me puedo marcar una jugada épica ¿Vale? A ver si me puedo marcar una jugada épica A ver que la piper es que fatiga demasiado, ¿eh? Vale Pues... Ahí está Vale Voy a intentar salir de aquí ¡No! ¡Uh! Vale Pues no ha estado nada mal No ha estado nada mal A ver Me hubiese gustado haberme marcado otra jugada más épica ¿Vale? Vamos a intentar a ver si en esta partida podemos marcarla Porque la verdad que ha estado bastante pepina Os lo tengo que decir bien claro Es que destrozáis O sea, es que ponéis en jaque la defensa del rival Incluso el ataque del rival Estás ahí escondido Cuando menos te lo esperas No tiene ataques básicos el rival Le metes ahí un pedazo de dash Que le pegas un soplamocos ¿Cómo? Solo llamarle yo a este ataque un soplamocos Que es que le dejas tiritando, ¿eh? Le dejas tiritando al rival Vale ¿Nos escondemos? Pues nos vamos a esconder, ¿vale? Cuando esté más fatigado el rival Pues entramos ¿Vale? Fijaros A tomar por culo Ya puede venir el primo Vale Ahora sí que me acaba de destrozar Pero bueno Eh... A ver O me destrozaba la piper O me destrozaba el primo O sea, una de dos O sea, aquí... Aquí no hay más jaleo Vale Dale, dale, dale Vale Yo creo que deberías de matarlo Lo matan, ¿no? Vale, perfecto Vale, nos acabamos de ir Y no me da ¡Ahí está! Madre mía Haciendo la cucambona Con el señor Mortis, ¿eh? El señor Mortis aquí Cuidado que le hacemos Vale Eh... Pues casi, casi, ¿eh? Casi, casi Que la ponemos ahora mismo Pues contra las cuerdas Esa piper Esa piper va a caer A ver si no la podemos jugar Vale, no la jugamos Vale, cuidado Cuidado porque ahora mismo No me está gustando nada ¿Cómo está esto? Vale Cuidado que la acabamos de hacer ahora mismo, ¿eh? La acabamos de hacer ahora mismo, chicos Madre mía, ¿eh? Madre mía Y cayó Ahí está ¡Ay, mi madre! Que jugada nos acabamos de sacar ahora mismo Vale, cuidado Vale, se acaba de quedar esto Vale, no me pilla, ¿eh? No me pilla No me pilla Ya te digo yo aquí Que no me pilla A ver, necesitamos dash Necesitamos el dash Necesitamos el dash Necesitamos el dash Necesitamos el dash Vale A ver Ahí está Necesitamos el dash La acabamos de hacer ahora mismo El primo que va a venir a tocar las narices A ver, vamos ganando Pero tampoco creáis que O sea, nos pueden levantar la partida Vale Vale Quitamos a la tara Cuidado porque yo no muero de milagro Esa piper que está a punto de morir Eh... Mierdas Vale, ahí va a caer Dime que caes Con el dash Cuidado que lo hacemos con el dash Ahí está Y nos llevamos todas las estrellitas Con el tito morti Sí, señor Bastante pepino, ¿eh? Yo creo que está bastante pepino Espero... Espero que... Que... No sé si vosotros la habéis visto O la tenéis ya Dejadlo en la caja de comentarios Que os parece la nueva habilidad Porque yo creo Que está bastante pepino Hay que saberla controlar muy bien Tengo que jugar bastante Con esta nueva habilidad Para traeros pro tips Ya lo sabéis Y bueno, pues ahora mismo Lo único que hay que hacer es Intentar controlar muy bien Ser bastante pasivo No ser bastante agresivos En ese aspecto Y en el momento más indicado Pues entráis, ¿vale? Porque claro A ver Nos acabamos de ventilar ahora mismo A un bro Como habéis visto Pero No tenemos ataques básicos No tenemos salud Nos recuperamos un poquito Sal de aquí Vale Sal de aquí Y fijaros A ver la jugada Vale Ahí está Nos vamos, ¿eh? Nos vamos Ahí está Ahora mismo Sí que sí Vaya como hemos entrado al rival Vaya el rival Como se ha vuelto Loquito Loquito Por los huesos de Mortis Vamos a hacer el El robot Estamos haciendo el robot Vamos a hacer el robot En ese caso Vale Nos acaba de tirar la pelotita esta Yo no la quiero Porque claro Si me la tira a mí Nos pone en jaque, ¿vale? Entonces En estos momentos Lo que voy a intentar hacer es Moverme, ¿vale? Me voy a mover como Si no hubiese mañana, ¿eh? Me voy a mover como si no hubiese mañana Fijaros que estoy volviendo loco Tanto al Brock Y al Vale Cuidado Cuidado Porque ahora mismo Sí que me ponen jaque Que me quedo al 14 Al 14% Me voy a echar un poquito hacia atrás Vale, Piper Te la tienes que ganar tú Vale, perfecto A ver Nos están cerrando Vamos ganando Y En este momento 7-5 Si me abren los muros Me vendría súper bien Vale A ver, estoy esperando Vale Cuidado que tengo al Brock A la izquierda Ahí está el Brock Fijaros Mi movimiento solamente Ya los está enredando Hacia atrás Vale, me voy O sea, fijaros Que yo me acabo de ir Ahora mismo Ahí está haciendo las muertes Mis compañeros Me voy a quedar por aquí Y es que la voy a hacer, ¿eh? Creerme que la hago, ¿eh? Vale Vamos a ver un momento Vamos a ver un momento Ahí está Ahí está Ahí está La acabamos de hacer ahora mismo Nos vamos para el otro lado Y sentenciamos la partida Con Mortis Bastante cheta Bastante pepino O sea, a mí me ha encantado un montón Ahora me encuentro muchísimo más seguro A la hora de jugar Mortis Os lo tengo que decir Ahora me encuentro mucho más seguro A la hora de jugar Mortis Porque Ese dash Puedes escapar por completo, ¿vale? Yo creo que va a estar Muy, muy rota Creo que Mortis se va a ver ahora mismo Absolutamente en todo O sea, ya se veía, ¿vale? Se veían ciertos mapas En ciertos modos de juego Pero ahora Con este dash Pues imaginaros O sea, fijaros Que yo voy a coger esto Me meto por aquí Me voy para el otro lado Vuelvo loco al rival Que no sabe ni dónde me coloco Ya no sabe ni el rico Dónde meterse Estoy esperando La nueva habilidad estelar Pues no me ha hecho ni falta Os lo tengo que decir Que no me ha hecho ni falta Me voy a esconder por aquí ¿Vale? Porque el Mortis va El rico va a venir por este lado Y lo crujimos, ¿eh? Y no lo hacemos Y vaya, vaya O sea, no he hecho triple kill Porque me la ha quitado Directamente la Piper Pero en este caso Esperamos el dash Esperamos el movimiento Y cuando más lo veamos Entramos por completo Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía ¡Qué jugador nos acabamos De marcar ahora mismo! Madre mía ¡Qué triple kill Nos acabamos De marcar, chicos! Esto, ¿eh? Se merece un pedazo de like, ¿eh? O sea Vale Este Este que también lo acabamos De, ahora mismo De menear Vale, pues Nos está viniendo por aquí Nos da un toque básico Vale, pues yo me voy Vale, tengo que escudir Tengo que ir Cuidado Porque Nos acabamos de Eh Ir de paseo Del rival Madre mía ¡Qué jugador nos acabamos De marcar ahora mismo Esa triple kill! Vale, ese tick Me está tomando la nariz Ese tick se va a ir calentito, ¿eh? Ese tick se va a ir calentito Él me ha visto todas las estrellas Vale Cuidado, ¿eh? Cuidado que el tito kill Se viene Se pone tonto ¡Ay! Mi madre He caído, chicos He caído No me lo puedo creer ¿Qué? No me lo puedo creer Cuidado que todavía Se nos puede liar La partida Vale No se nos va a liar Porque tenemos la nueva habilidad Estelar De mortis Que como ya sabéis Pues destrozamos al rival Yo quería todas las estrellitas Para la cabeza Y no ha podido ser Pero Bueno Se ha podido ver, ¿no? Se ha podido ver perfectamente Como está por encima Ahora mismo De todos los brawlers Pues jugando Con la nueva habilidad Estelar De mortis Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo De hoy Trayendo la nueva habilidad Estelar De mortis Espero que os haya gustado Si es así No olvidaros Dejar un pedazo de like Dejar acá en el comentario ¿Qué os ha parecido? Y nos vemos en el siguiente vídeo Si atacáis Hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza, chicos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!